¡Suscríbete al canal! Si de mi mente no te puedo sacar Y si en mis manos no te puedo tener Creo que tengo que dejar de dudar Y conquistar tu amor Porque yo te quiero comprender Porque yo te quiero proteger Yo te quiero conquistar Te quiero ser feliz Enamorado estoy de ti Te quiero cultivar Un sueño compartir Enamorado estoy de ti Enamorado estoy Cuando te acercas creo perder el control Mi voz se queda y late mi corazón Ay si supiera exactamente que hacer No temería un error cometer Eres la luna que ilumina mi sol Eres la estrella más radiante en color Eres belleza que desata mi ardor Luz de mi vida Porque yo te quiero comprender Porque yo te quiero proteger Yo te quiero conquistar Te quiero ser feliz Enamorado estoy de ti Enamorado estoy de ti Enamorado estoy de ti Te quiero cultivar Te quiero cultivar Un sueño compartir Enamorado estoy de ti Enamorado estoy de ti Enamorado estoy de ti Enamorado estoy de ti